Con un probado equipo técnico y periodístico como esta edición ya, Enlace Televisión cubrió la información de los resultados electorales en Barranca, Berbeja y Santander. El Partido Liberal en el departamento tiene 1.940 votos discriminados de la siguiente manera, Víctor Manuel Ortiz 609, Nubia López 596 y aparece Edgar Alfonso Gómez Román 422 votos. Con todo este tema de cifras de partidoras, les comento que el Partido Liberal en este momento está sacando cuatro representantes a la Cámara. Por qué razón nosotros teniendo un potencial electoral para poder escoger a nuestros candidatos con nuestros proyectos que trabajen por el desarrollo de la ciudad, terminamos siempre convalidando o avalando las opciones de la santandereanidad. Desde el primer boletín oficial de la registraduría hasta los últimos entregados por la organización electoral en la ciudad de Bucaramanga, Enlace Televisión mantuvo informada su audiencia sobre la elección del nuevo Congreso de la República. Para desentregarles un reporte acerca de lo que mencionaron las autoridades una vez finalizó esta jornada electoral en la ciudad de Barranca, Berbeja. Un grupo de expertos acompañó este trabajo periodístico que tuvo la total aceptación de la amplia audiencia del Canal de los Barranqueños.